Saludos de Blizzard Forever, hoy vamos a jugar con Murky Murky que era un héroe, bueno es especialista, pero era un héroe que no se utilizaba casi En el último parche lo mejoraron, en el anterior le mejoraron un poquito el DPS Le pusieron un talento que le da mucha vida Y bueno, vamos a jugar con él, una partida rápida, un equipo un poquito desequilibrado la verdad Tres asesinos y dos especialistas, no me acaba de convencer, pero bueno, total Es para que veáis un poquito la dinámica de este personaje, de este héroe A ver que nos tocan al rival Murky como bien indica su nombre, especialista, muy bien para pushear líneas, muy bueno para ir pusheando líneas Y luego aparte es muy molesto, parece que no inflinja daño, pero ya veréis que va metiendo A ver, poquito a poco, pim pam, va haciendo, va haciendo, va haciendo y sobre todo Si conseguimos que vayan pasando los segundos y no nos maten, veréis que tiene una habilidad Que con eso, a medida que van pasando los segundos y no mueres, vas aumentando tu daño Y al final mete bastante Vamos, perfecto Vamos para arriba, vale Ya sabéis que tenemos, pues bueno, la baba, el pez globo y la burbuja, protecto a la burbuja Somos inmunes, con el pez globo al cabo de unos segundos hace bastante daño Y la baba que infringe daño y ralentiza a los enemigos 152 daño, los enemigos que ya están babeados Lo primero que nos pondremos Tenemos dos opciones, uno obtiene velocidad de movimiento mientras estamos en la burbuja U otro bloqueo, yo en este caso me voy a poner un bloqueo Vamos dos especialistas de arriba Aquí vamos a poner, por ahora vamos a poner el huevo aquí ¿Qué tienen ellos? Zagara, Iri, Antaicus, Hyena y Nova Uff, Nova, bueno Pues ya empiezo a hacer daño, yo voy a esperar un segundo Y ahora voy a tirar el huevo Se ha tardado un poquito Por aquí voy a meter un poquito de presión Vale, se trata de ir haciendo daño Ir tirando para atrás para que no nos maten Metemos babas, metemos pescaditos Y vamos haciendo daño Unes, que no nos maten Tiramos lobo Vale, tenemos que ir haciendo así El juego nuestro es así Que no nos maten sobre todo Y de tarde tampoco pasa nada si nos matan Pero bueno, es darle experiencia a ellos Por lo tanto si lo podemos evitar Mejor lo evitamos Vamos un poquito, eh Tiramos para atrás Granada, ¿veis? Granada parada, no nos ha hecho daño Y veis que tenemos una buena regeneración de vida Tiramos para atrás, perfecto Intentando evitar que nos maten Vale, veis que somos muy de plástico Perdón, pero bueno No le quedan balas No le quedan balas Taiku se va despistando al final Vale, aquí es lo que cogemos Vale, aquí tenemos la vida es bella El poder de habilidad ir aumentado Cuanto más tiempo lleves vivo Otroga un 10% de habilidad De forma pasiva Cada 5 segundos Pero tienes un punto de poder de habilidad Está un máximo de un 15 O sea, para hacer más daño Muy buena esta habilidad, eh Digo yo que es muy buena Vamos ahí, Grydian Bueno, vamos jugando así Molestando Nosotros molestamos Nuestra función es molestar Evitar que pillen Vale, Jaina muerta Perfecto, ahora morimos nosotros Pero bueno, más vale la pena Matar uno suyo que nosotros Vale, nuestra muerte cuesta Cuenta 0.25 La suya cuenta completa Por lo tanto ha sido una muerte correcta Vamos arriba A interceptarlos Venga, muera ¿Veis que vamos haciendo daño? Que parece que no Vale Perfecto Yo me voy a poner Lo del área más grande Del pez globo Me gusta la idea Une, nos vamos Perfecto ¿Veis lo de la vida es bella? Tengo las 10 acumulaciones Que hago más daño Vale, perfectos Como os he dicho Vale, la mía vale 0.25 Por lo tanto Es interesante matar a la gente Porque mi muerte vale poco Perfecto, si me hacen focus A mí mejor Vale, veis que vamos molestando Vamos ayudando a que nos maten Y fijaros que el DPS No está nada mal 4,4 de a héroes Y 10 de a serios Está bastante bien Ya os digo Hace tiempo que no Hace tiempo que no me cogía Murky Correta Vale, perfecto Y aparte salimos instantáneamente Aquí vamos a jugar octogarro Es muy bueno el octogarro Combinado la W Ya lo veréis ahora Si lo podemos hacer Si nos lo dejan hacer Vais a ver El octogarro, el combo Vale, el combo Y mira, mientras tanto Illidan también le hace daño Habéis visto, ¿no? Y aún el octogarro Explique poco daño Pero fijaros el combo Perfecto Vamos avanzando Uh, muertos Perfecto Continuamos avanzando Nos dejan avanzar Pues avanzamos Nos vamos Perfecto Ya hemos pusheado bien Venga, perfecto ¿Veis, no? Un poquito la dinámica Hemos llegado hasta ese portal Vamos a ayudar abajo Espero que podáis No he visto yo a Nova Esto mirando al mapa abajo Otra vez la agarre He llegado a Nova Perfecto Nova muerta Muy bien Volvemos a salir Y vamos a pushear Estoy en la que tenemos la maldición Vamos a pushear un poco Vuestros enemigos Sufrirán Mi ira Perfecto Perfecto Uh, ha aparecido a Nova Nova nos mata bastante fácil, ¿eh? No tenemos que tener que Nova Nosotros Vale Tiempo de lava reducido Te vuelves invisible Venga, meto la lava La lava La Q fuera Combo total Muerto ¿Vale? Lo que explicaba Y vamos a pushear un poco Mi maldición Mi maldición remite Vale Buseamos un poquito Venga Vámonos para atrás Que nos vendrán A ver A ver Nova Si la pudiese pillar Lo que pasa es que no la pillaré No No Llego tarde Por Nova Vámonos arriba Muerto Perfecto Venga Muerto Zagara Perfecto Y nosotros Resultamos instantáneo O sea que esta muerte Vale muy buena Venga Siguiente Y no curemos Fuera Vamos a ayudar abajo Lanzababa El pez globo Lanzababa En su ubicación Al caer También la vamos a meter Vale Dar Fácil Perfecto Perseguir a nosotros No nos va bien Pillamos Muerto Perfecto Vamos a pusear con el boss Fortaleza destruida Ya son nuestros Perfecto con el boss Puseamos Nos vamos Se han venido a defender Han hecho el otro boss De mientras compañeros Muy bien La verdad es que muy bien Perfecto Me he equivocado por el combo Pero bueno Lo que decía el DPS Fijaros De 16k Y 42k De asedios Está muy bien Y a 1 maxi No max DPS Con Bien Exor Fortaleza destruida No vamos La copia está allá atrás La guerra No está mal No está mal No murky Lo que mete Y volvemos a empezar Con todo esto Fijaros que he muerto Dos veces Ya que no está nada mal Muertos Vamos a volver a pusear Aquí delante Si deseáis mi favor Tendréis que correr No, no lo va a pillar ¿No? Ahí lidian Vamos a ayudar Abajo Bien Viene Zagara Vámonos Bloqueo Buena Cuando tenga el final Cuando tenga el final Puedo volver a pusear Fijaros Un daño considerable Ahora vamos a meter Octo Agarre Pero es que el Octo Agarre Hace muchísimo más daño Y se nota bastante Ahí viene Jaina Jaina Mata por ella ¿Veis? Fijaros que vete ya No se den Ha hecho ni falta Lo otro Perfecto Muerta nova Muerta nova también Perfecto No pillan el boss A ver si ni hace falta Pillar el boss Pero bueno Yo que sé Mira aquí está ¿No? No quiere ni hacer el boss No quiere ni hacer el boss Fortaleza No lo vamos a pusear No quiere hacer el boss Pues no lo hagamos Venga Jaina afuera Venga Jaina afuera Perfecto Pues ya está La partida ganada Habéis visto un poquito La dinámica de Murky Vale Importante tener La vida es bella Siempre lo más alto posible Y fijaros Bueno ahora veremos los stats Que no están nada mal Los stats Ya os digo Murky hacía tiempo Que no lo cogía Tampoco lo tengo muy subido Si los jugase Cada Jugase muchísimo más con él Es muy buen héroe Ahora ha cambiado muchísimo Antes Murky Cuando veías a alguien Que cogía a Murky Y decías Oh my god Pero esto que es ¿No? Hostia Está cogiendo a Murky Que cabrón Nos va a hacer perder la partida Pero ya os digo Está muy Pero que muy bien Fijaros 26 asesinatos El que más O sea he estado casi En todas las team fights Ayudando Muertes Solo te contabilizan 2 He muerto más veces Pero como son 0.25 cada vez Pues realmente he muerto 8 veces Pero te cuentan 0.25 Por el tema de que tienes Muy poca vida ¿No? Y tu supervivencia Pues es bastante flojita Asedio Bueno hubiésemos podido hacer más Murky puede hacer muchísimo más asedio Pero no hemos buscado esto Hemos buscado ganar la partida Ayudar a los compañeros E ir a hacer daño a los héroes Para que veáis Que realmente hace daño Fijaros 29 casi Hemos hecho el máximo de PS De la partida Tanto de los suyos Que Nova ha hecho 28 Haina 28 también Como de los nuestro Que vaya casi me coge ¿No? Pero quiero decir Que fijaros que hace daño Y lo mismo de asedio En vez de hacer tanto en héroes Hubiésemos querido hacer Un poquito más de asedio De asedio también mete muchísimo Ya os digo Murky es un personaje Que ha cambiado mucho Si lo tenéis O no lo tenéis Yo os lo aconsejaría Que lo probases Porque encima Lo vais a pasar bien Es divertido Hacer el combo este Doctor Garre Y también Aparte he cogido esto El final Doctor Garre Es más para Antihéroes Y sin embargo El otro sirve más Para pushear líneas Y aparte de poderlo tirar Contra los héroes Es muchísimo más Para pushear líneas Con esto chicos Ya termino Espero que os haya gustado La partida Y que si no tenéis A Murky Que lo probéis Porque seguro Que os va a gustar Muchas gracias chicos Y hasta la próxima Gracias por ver el video